no, no digas nada, no, no, no seas tontito, no, no seas tan tontita, no, no digas nada, ya lo sé, me habéis echado muchísimo de menos, lo sé siento la mierda de iluminación que tengo en mi habitación, mi madre cuando me fui de vacaciones a Cádiz hace una semana me decidió cambiar todo, toda la mesa, todo, y me he vuelto a cambiar la habitación y estoy pues cabreado porque no me gusta estar así, lo volveré a cambiar supongo en estos días, porque es que estoy hasta la polla no me gusta esta iluminación, vale, me parece muy fea, entonces, en el día de hoy, yo creo que hace muchísimo tiempo que no pasaba lo que me ha pasado ahora, que es en plan, siempre hay tres cosas que se me dicen la primera de todas, ¿cuándo sale Galaxy? la segunda, las contraseñas de Cronostom y la tercera, Papi Gaby reacciona a Inazuma Eleven en Andaluz yo, eh, me lo han estado pasando muchísimas veces y la verdad es que, no sé tío llegó un punto que todas mis notificaciones eran que diera Inazuma Eleven en Andaluz por lo tanto, voy a haceros felices y voy a ver Inazuma Eleven en Andaluz a ver que se puede, yo la verdad es que no sé lo que me espera pero es algo que se está haciendo muy viral y que a la gente le está molando mucho así que, nada, vamos a reaccionar Arriba, chuta, la victoria es tuya, Inazuma Campeo Inazuma Eleven en Andaluz vale, hago un edificio bueno, esto es el principio de la serie, ¿vale? y al carrera jajajaja y al carrera jajajaja hostia, eh puto escalera club de fútbol pero está aquí titulado, ¿cómo? y yo chaval, le amo jugar partito, hombre yo que no me hacen caso y yo amo jugar ojuu ojuu, jajaja yo me quedé en ese caso Carbo, ¿a qué tú quieres jugar fútbol? es que yo lo sé mira, como mi abuelo llama Carbo, te metes una pata en la cabeza que te reviente y yo, ¿pero qué vas a reventar tú, Carbo, de mierda? ¿me queréis dejar leer el marca? ¿qué marca ni que nada? tú lo que tienes que hacer es mirar el OneFootball pero no, que el OneFootball, si está jugando al Mario Bro, cabrón ojuu, puede dar un porrito o algo, que no tengo nada uy, qué rico lo paco, tío me cago en vuestros muertos, vagos de mierda NeoFootball Frontier y yo, ¿lo que hay que hacer es jugar a este torneo de fútbol? que aquí ganamos... venga, Carbo, que si ganamos te hacemos un implante jajajaja y yo, ¿me quieres dejar ya que estoy jugando al Minecraft, cojones? entonces, tú no tienes droga, ¿no? que me dejes, coño que torce jugado con una raqueta coño, que susto me ha dado gorda ¿qué pasa, Quilla? siento mucho no haber podido conseguir el campo ni para eso sirve, Quilla muy cebao que cebao y yo soy unos putos mancos, eh pero está en la luz, está en la luz, ¿no? que mi nombre es Paco Pesao que me lo has vuelto a parar normal coño y la pega con menos fuerza que el pie de un maricón hola chaval, para eso te miras que cojones esta vez si te marco, mira mi super tiro definitivo ostia canis yo me hace que te reviento y escucha mi cabeza que ha sido sin querer coño que le ha dado al niño chico ese y la manda a tomar por culo y yo que no pasa nada ostia cabrón, el huevo a ver os explico vale, cabeza porque mucha gente me ha dicho, eh dice cabeza, no se que, hace una referencia, no en Andalucía y creo que sobre todo, bueno en Andalucía se dice mucho cabeza se dice y yo cabeza pero mi cabeza no es como decir y yo cabeza, no es otra manera pero si vamos que se dice cabeza y ya esta Mark ahhh 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 y yo primo, esta bien y el puto va a llevarlo, no se lo ha dado me cago muestro muerto uy coño corre que viene que no raja coño que se te haga para seguro muchas gracias y yo espérate, vegeta coño, ven un muerto ¡VEGETA! jajajaja que vaya tiro que le ha pegado, no estáis en la cabeza coño, tu no serás el de Dragon Ball jajaja jajaja la mira que me ha echado jajaja 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 coño goco eso no salio ni enmarca jajajaja Y yo, que yo sin mi porro no puedo jugar, tío. ¡Qué chido! Pero si ese está más caro porque yo, ¿cómo puedo darme más caro? ¡Qué chido! ¡Me toma por culo! ¡Ostia, que vienen! ¡Que vienen! ¡Amaí! ¡Quema! ¡Que cuece! ¡Ostia, vaya a ver una suma de ahorcas! ¡Paco! ¡Paco! ¿Estás bien? ¡Pues va a jugar a tu puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien está hecho el anime! No, coño, este es vida real. Este es el crack, el personaje que está haciendo estas cosas. ¡Ojo los anuncios, eh! Bueno, bueno, el partner. Fernando, yo sé que quieres llegar a los 10 minutos para el partner, pero, lo siento mucho, voy a tener que cortarte e ir directo al doblaje, ¿vale? Eh, chirra. No, espera, está saliendo humo. El tozo de la caravana de Snoop Dogg. ¡Me cago en los rastafaris! ¡Vamos, vamos a pegarle, que le vamos a enterar paliza! ¡A ti te vamos a ganar fútbol! ¡Qué habla, cabrón! ¡Ay, que yo me iba a comer un filete con patatas! Y yo qué pesado, todo el rato pensando en comer. Es que va a dejar ya de comer, puto gordo de mierda. ¡Se va el hijo de puta! Bueno, al final vayas a jugar o no. Que yo me iba a pelar, cojones. Que me habéis llamado para jugar un partido, coño. Yo me he venido aquí para jugar. ¡Marc! Coño, te va asustándome. Ya, pero tú qué quieres ahora. Ha dicho que estaba dispuesto a unirse al club de apu... A vosotros no os suena la cara del Dota, ¿eh? ¿Pero tú de dónde has salido? Creo que se llama Glass algo. Ey, buenas a todos, aquí Willyre. Coño, Willyre, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¡Viva Willyre! ¡Viva Willyre! Tiene mucho amor en el Wifi3. Cago en la puta, tío. No sé qué ha pasado, pero has ido a decir la palabra andaluz y hacer un calor en mi habitación. ¡Infernal, eh! ¡Oh, Dios mío, qué calor hace! ¡Churra! ¡Uh! ¡Oh, qué calor! ¡Madre mía, tío! Y yo venga, que en cinco minutos nos tenemos ganado. Me cago en vuestro muerto. Soy... Somos peores que Albacete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Muerto como le decís al Albacete? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una polla me voy a jugar yo, pa' que me revienten. Mira los gilipollas esto como viene. ¡Coño, co... ¿Qué zartos has metido? ¡Que os follen, cabrones! Ahora me saco la mano de las pajas. ¡Mira! ¡Ah, no de las pajas! ¿Has visto vaya mano? ¡Como están más coño las pajas! Mira, y ahora encima te voy a parar el balón. ¡Ea! ¡Que te den por culo! Este es el libro donde yo apunto las cosas que me portan a la mierda. ¡Como que se ha muerto tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Alá, chaval! Si es que es verdad, cojones. Acabad ya que tengo que jugar aquí con papá. ¡Que sí, coño! ¡Que ya voy! Mira, os voy a hacer ya jugar fútbol. Lo que tenéis que hacer es verse el capítulo en Asume Eleven Go. Bueno, Go no porque es una puta mierda. A ver, este, este y este. En este orden, ¿eh? No os vayáis a liar, hijos de puta. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Pero, hijo de puta, ¿por qué te motiva tanto si no vas a jugar, cabrón? ¡Ja, ja, ja! Nada, tío. No metemos a drogar juntos, que yo tampoco juego. ¡Ay! Si no me hubiera comido a mi abuelo, le diría que me hiciera unos croquetitos. ¡Pues tú te comiste a la mía, hijo de puta! ¡Voto por que nos comamos al gordo! ¿Puedo decirme ahora, pues, hijos de puta? Tú lo que me vas a comer vas a hacer a po... ¡Hostia! Vaya huerto de nabo. ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿qué estás haciendo los trompacios, peyerdoas? Diste que tienes algo que contarnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién ha contratado soplapolla este? Desde luego vamos a unir con su expresión. Y yo venga, que si no ganamos, repamos al Kevin. ¡Puta gracia! Ay, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor que tengo, qué guapa soy, qué tipito tengo... la chusma se le va muy buena venimos aqui a haceros cosas babero gordo babero gordo se le va tío y yo mamona que habia jugado muy bien que vaya pepinazo la vi metio el portero el dragón de fuego ese de polla pero escucharme cabrones deja de chupar le he bajado un poquito que me han marcado 3 goles hijos de puta yo entonces me voy a pagar implante o no hijos de puta este video no hubiera sido posible sin la colaboracion de el fernandito catorce marinador nacho vidal y lola el mongolo me parco macho muchisimas gracias vale osea es muy bueno el tio de ser una puta pasada es que ademas en andaluz sabes que a mi el andaluz tio osea yo siempre que estoy con alguien andaluz cada vez que habla me rio porque es que los andaluces tienen un un algo tio un arte tio a la hora de hablar tio que me hace gracia tio me hace muchisima gracia tio y es que que personaje tio pues nada que deciros chicos si queréis ver los videos yo lo que os pido es que abajo en la descripcion pues os dejo el canal y los videos que hemos visto hoy vale sobre todo os pido que os suscribais a su canal porque joder el tio se la currao y esto pues lleno su trabajo entonces espero que estara molado espero que lo hayas pasado bien y gracias a fernandito por esta risa no me lo pasa muy bien y nada un abrazo muy fuerte a todos y a todas y yo me despido por eso me despido me despido porque este bicep no se cuide va a serlo no no